Continuamos, continuamos, se llama el dragón, por ahí para todos ustedes, otra copiecita y le cambiamos y ahí nos vamos poco a poco, ¿ok? Así de que a la punta, por ahí un saludazo, saludazo, saludazo Salve pues mi gente, San José de Grecia ¿Dónde andan, dónde andan? No vinieron, continuamos con canciones Y dice Voy a contar la historia de un músico dragón, su nombre no lo digo, cosa de mi señor Canta en una boa, pidió que le sirviera, les vamos bien horneados para empezar la fe Tengo un kilo de arroz, tengo un kilo de toquillas, tengo un aguacate, tengo puras semillas Tengo un kilo de cerveza, para bajar la cena, gritaba el cocinero Que es contar la pasión, no sea que quiera postre, y vaya a dar poder Termino el primer set, que sirve en la comida, volteaba a todos lados, buscando la suerte Me dice a un meseo, así como con pena, y es que tiene tortas, me trae una docena Donde me sirve en bobe, porque se ve sabroso, y me trae barbacoa Pero que sea de pozo, como un guamate, que de pollo calo Y que no se olvide, pisando el poco a bobo La fiesta terminó, y el novio preocupado, no por lo que tragó, sino por el resultado El besito dragón, el público pendiente, pues todos miraban, y cuidadosamente Subía los sanitarios, se oyó de suerte, suerte, después que se quejó, un rato amargamente Me llamé la ambulancia, que un hombre de vento, y todavía gritaba, pisando el chorro Ahí no más, ahí no más, ahí no más Ahí está músico, vamos a continuar con música